En ajedrez se organizó un torneo a nivel nacional con puntaje para el ranking internacional donde vinieron jugadores de distintas provincias, de Catamarca, Buenos Aires, de Córdoba así que la verdad que muy satisfecho con el evento que se llevó adelante dentro de nuestra universidad en el comedor universitario, así que bueno, tuvimos 75 inscriptos así que la verdad que es una experiencia muy linda, este torneo con ranking internacional es la primera vez que se da en la ciudad de Río Cuarto y tuvimos la alegría de que se dé en nuestra casa El sábado también hubo una clínica de tenis de mesa organizada desde la universidad con la gente del gobierno de Córdoba, traemos al profesor Burka Ardian y tuvimos alrededor de 20 chicos que realizan actividades dentro de nuestra universidad teniendo una clínica para perfeccionarse Contamos con el provincial de fútbol silencioso, nuestro equipo de limpiadas especiales participó y bueno, tuvimos también la suerte y la alegría de poder compartir con ellos porque salieron campeones por una definición de penales la verdad que muy contentos estaban todos los chicos, toda la gente que trabaja con ellos la familia que los acompañó y la verdad que hubo mucha gente y eso a nosotros nos gratifica mucho Y el domingo también de limpiadas especiales contamos con una fecha del provincial de básquet adaptado Los Halcones, el equipo de la universidad hizo sus veces de local acá en el gimnasio mayor y también con mucha participación de los familiares, acompañándolos y eso la verdad que a nosotros como institución nos gratifica muchísimo ¡Gracias!